De cara al inicio, torneo Guardianes 2020, la Copa por México ha servido a la Liga MX para probar la efectividad de las medidas del protocolo sanitario, donde incluso en el desarrollo del evento ya hubo cuatro casos positivos de COVID-19 en Mazatlán FC y uno en Guadalajara con el técnico Luis Fernando Tena. Pese a ello, hay quienes siguen violando las reglas para evitar contagios. Antes fue Miguel Herrera sin el uso de tapabocas en la zona técnica. Ahora lo hace el estratega de Tigres, Ricardo Ferretti. El Tuca presenció el juego ante Cruz Azul desde el palco del estadio, donde fue captado con un cigarro y sin cubrebocas. En la tanda de penales, bajó libremente a la cancha donde escupió, violando el punto 46 del protocolo. Queda estrictamente prohibido escupir en el terreno de juego o en áreas comunes. Esto debido a que es una vía de contagio del coronavirus. No obstante, a no portar el cubrebocas, Ferretti encaró a los rivales en una discusión en la que se enfrascaron al final del encuentro, al igual que Guido Pizarro, que se hizo de palabras con Roberto Dantes y Boldi. Violaron la sana distancia que exige el reglamento en el punto 43. En el regreso a los vestidores, tanto al medio tiempo como al final del partido, deberá respetarse la distancia mínima de dos metros. Faltan pocos días para el arranque de la competencia. La Liga MX deberá decidir si habrá castigos para quienes violen el protocolo que podrían poner en riesgo el desarrollo de un torneo que estará bajo la lupa de las autoridades sanitarias del país. Imágenes lamentables las que vimos ayer al terminar el duelo entre Cruz Azul y Tigres. A pocas horas de estos sucesos, León Lecanda charló con el Shaggy Martínez. Escuchemos al nuevo refuerzo de la máquina. Son temas de fútbol, son temas de calentura que yo creo que es difícil que a alguien le guste perder, pero bueno, hay que también saber perder y tener un poco de, no sé, de respeto por el rival, tanto cuando pierdes como cuando ganas. Un tema ahí complicado, no sé, no sé cómo explicarte, hay un tema de gritos, de bromas, de formas de meter presión tal vez de algunos jugadores de ellos, o sea, con nosotros y tal vez eso no le gustó al profe, ¿no? De nosotros y bueno, ahí terminando el partido hubo un altercado. Ya no supe, yo normalmente en esos tipos de problemas no me meto, no me gusta meterme, ya si obviamente pasa mayores tú ya te metes a separar y aunque te descuenten, pero bueno, es parte del fútbol y de la calentura. Bueno, ahí están las palabras del Shaggy Martínez, parte del fútbol, parte de la calentura y también es evidente que Ricardo el Tuca Ferretti violó el protocolo que se ha establecido, así como criticamos la semana pasada a Miguel Herrera, pues habrá que decir que el Tuca Ferretti se equivocó, lamentablemente, y no puede aparecer como apareció ayer fumando un cigarro en un palco en el estadio, luego bajando, quitándose el tapabocas, no manteniendo la sana distancia. Creo que Ferretti tiene que poner atención en eso porque es un hombre muy experimentado y es un hombre histórico, legendario para nuestro fútbol. Y bueno, vamos a hablar un poco del tema de lo que pasó anoche en el Estadio Olímpico al terminar el partido, lo que se dijeron por ahí Robert Dante Siboldi y el capitán de Tigres Guido Pizarro, lo que dijo también Javier Aquino. Profe Carrillo, realmente el futbolista yo creo que tiene que bajar al vestidor, encender el agua fría de la ducha y meterse abajo de la ducha y enfriarse, pero lo de ayer fue un espectáculo muy pobre, ¿no? Yo creo que es normal, pero te voy a decir por qué es normal. Ayer, por ejemplo, Cruz Azul marcó, anuló, maniató, contrarrestó a los Tigres a su estilo y todo ello, más los penales, más la derrota, se calientan los ánimos en cualquier parte del mundo, en cualquier estadio y en una situación así, pero por supuesto, yo creo que es normal, David, es normal. Sí, sí, sí. Ahora, realmente, Hugo, entiendo muy bien la calentura del partido, pero, por ejemplo, un jugador tan experimentado como Guido Pizarro, capitán de Tigres, un jugador con experiencia en el fútbol de España, realmente ayer parecía incontrolable y quería agarrarse a golpes con Robert Dante, Siboldi, el entrenador de Cruz Azul. Yo no sé qué le dijo Siboldi, ni cuál fue la provocación, pero no me parece que es la conducta adecuada del líder de un equipo de Tigres. Sí, sí, fue una reacción ahí como el enfado que cuando pierdes, indudablemente, pues te molesta el perder y luego estás esperando la mínica provocación como para reaccionar y justificar lo que nos hizo en el campo, ¿no? Pero sí, yo creo que son cosas que no deberían de pasar, termina el partido y se acabó, ¿no? Pero pueden ser los temas estos extradeportivos, David, que hablamos en este momento, que Siboldi seguramente, como es una persona respetuosa y no le gusta que le falten el respeto o que lo infravaloren, pues yo creo que quiso defender la situación de las declaraciones que hizo una vuelta, acuérdate, se lo comentamos ayer, entonces por ahí vino. No sabemos realmente cómo fue, pero sí, cuando vienen reacciones de estas, no son nada agradables, sobre todo por imagen del fútbol mexicano. Si estamos viendo que con esta pandemia y que la transmisión de los partidos es para entretener a la gente eso, pues este tipo de espectáculos no es nada agradable, pues en cuanto a crear, pues esa ejemplaridad de comportamiento, ¿no? Así que ojalá que los protocolos en este aspecto que estás hablando, pues, ¿quiénes lo sobrellevan? La Liga M. Sanidad, pero ¿quién lo lleva efecto? La Liga está en posibilidades de sancionar. Hay un limbo, hay un vacío. O el protocolo de sanidad. Es verdad. Porque ahí sería bueno saber si puede existir sanciones, ¿no? Pero yo creo que sanidad no es nadie, entre comillas, para poder decirle a Miguel Herrera, te voy a sancionar dos partidos. Sanidad está preocupada por otro tipo de cosas mucho más trascendentes en este momento en el país. Sanidad no tiene por qué preocuparse por el fútbol. Y luego lo han hecho, han violado el reglamento, el protocolo, Hugo, dos personajes con mucha experiencia, no son niños, Miguel Herrera y Ricardo el Tuca Ferretti, ¿qué no entienden? Oye, pero las autoridades de sanidad pueden cancelar el torneo en un momento dado si siguen siendo indisciplinados, ¿no, David? Pues sí, pues sí, pero es una lástima porque lo único que están haciendo Herrera y Ferretti con este tipo de acciones es perjudicar a su propia industria. Están perjudicando el deporte donde ellos comen, donde cobran su sueldo. Porque si esta pandemia, si los brotes continúan en el fútbol, se aceleran, pues lo único que van a hacer es detener el torneo y punto. Y no va a pasar más que perjudicarse a ellos mismos. Rafa, para cerrar este asunto de la noche caliente entre Tigres y Cruz Azul, te pregunto una cosa, Rafa, lo de Javier Aquino, ¿cómo lo tomamos? Porque se escuchó claramente lo que dijo. La calentura de haber perdido un partido que los jugadores, por poco interesante que parezca el torneo, los que compiten quieren ganarlo. De eso no tengo la menor duda. Y ellos se sintieron muy cerca de poder conseguir llegar a la final. Y Cruz Azul con todo mérito porque en ningún momento bajó los brazos, rescató el resultado. Pero creo que por encima de todo, David, el tema de imagen que deben demostrar, en este caso, personas públicas, pues tiene que ser de conciencia, ¿no? Nada más, simple y sencillamente. O sea, ¿no? Saben que dentro de su plantel, los jugadores están sanos, saben quién, 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 que él como técnico está sano. Pero bueno, pues hay algo que tienes que transmitirle a la gente. Y la imagen que proyectes ahí, me parece que es muy, muy importante, ¿no? Para poder cumplir, no solo dentro del terreno de juego. O sea, porque en el terreno de juego volvemos a lo mismo. O sea, el riesgo de contagio se da porque nunca sabes si las pruebas que les hicieron al momento que van a jugar el siguiente partido, todavía siguen estando fehacientes, válidas. Acaba de pasar el partido de Mazatlán contra otras. Los jugadores llegaron, obviamente, pensando que eran negativos todos. Y a la hora de jugar el partido y luego después del partido, hacerles posteriormente un examen, se ve que tres eran positivos. Controlar eso está complicadísimo. Pero yo creo que si tiene que haber conciencia, como para si te están permitiendo reanudar el torneo, pues presentar una imagen diferente, ¿no? Que sea la correcta. Es verdad. Y los jugadores tienen que entender que todo se escucha. Como no hay público en el graderío, todo se escucha. Una pequeña pausa y regresamos con el Madrid campeón. Hugo está feliz. También José Ramón lo vieron por las Ibeles de México. En las Ibeles de España la cerraron. Una pausa y volvemos.